A menudo escuchamos que el agua, el aire y otras sustancias son fluidos. Pero, ¿qué es en sí un fluido? El comportamiento de los fluidos es un enigma del cual conocemos apenas una pequeña fracción. Pero para comprender qué tan complejos son, hay que resolver las dudas fundamentales. ¿Qué son y cómo son? Dudas que con todo gusto te resuelvo, pero para ello quédate aquí, en Aeromunio. En esta ocasión comenzaremos con concepto de fluido, propiedades de los fluidos, estáticos obviamente, y el estado de tensiones. ¿Y qué es un fluido? Bien, desde que estamos niños nos enseñan que hay tres estados de la materia, sólido, líquido y gas. Pero si nos vamos a todavía lo más fundamental, es decir, en cómo interactúan las fuerzas de atracción entre moléculas, podremos encontrar dos estados generales. Para esta clasificación, consideremos la resistencia mecánica de las sustancias en sus respectivos estados. Un sólido se puede deformar sin problemas bajo la acción de cargas y volver a su forma original, claro, siempre y cuando sea dentro de su zona elástica. Es más, tomamos un fragmento de cualquier material sólido y apliquemos una carga de manera gradual y sin forzarlo. Nos daremos cuenta que al dejar de aplicar la carga, éste vuelve a su forma original. Esto es gracias a su cohesión molecular, que es la fuerza con la que se atraen las moléculas de una sustancia u objeto. La cohesión en los sólidos suele ser muy fuerte y además tienen una estructura definida, permitiendo así que exista una reacción que la regrese a su forma original. Ahora, si fuese posible tener un fragmento como por ejemplo un cubo de agua o aire y aplicáramos la misma carga, veríamos que éste se deformaría permanentemente. Y es así, de hecho, ¿cómo se define un fluido? Sustancia que se deforma permanentemente ante la acción de cargas externas, debida a su poca o bien nula cohesión molecular. Atendiendo al concepto de fluido, tanto líquidos como gases entran dentro de esta categoría. Y si bien es cierto que no reaccionan igual a los sólidos, sí oponen reacciones bajo ciertas condiciones. Las partículas de los fluidos pueden presentar dos tipos de esfuerzos, cortantes cuando éstas se rozan entre sí, experimentando esfuerzos tangenciales debido a la fricción que hay entre partículas y cuyos efectos siguen deformando permanentemente al fluido. En segunda instancia tenemos los esfuerzos de comprensión que se dan al compactar las partículas del fluido, pero en esta condición sí tiene un comportamiento digamos elástico, pues al forzarlas a juntarse las fuerzas de repulsión entre ellas opondrán una reacción para evitar siguiendo ser compactadas. Los gases pueden comprimirse con cierta facilidad por lo que se puede aprovechar la energía de esta oposición para ciertas aplicaciones, sobre todo para máquinas térmicas. Los líquidos como mencioné en el video de tren de aterrizaje son prácticamente incompresibles debido a que se necesitan presiones extremadamente grandes para lograr comprimirlos una mínima fracción. Para comprender más su aplicación en ciertos dispositivos hay que conocer sus propiedades. Y es que los fluidos tienen propiedades características que nos ayudan a entenderlos mejor a la hora de estudiarlos. Las propiedades que les mostraré a continuación, reitero, son para fluidos en un estado estático. Para fluidos en movimientos hay otras cosillas que considerar por ahí. Temperatura. La temperatura es una propiedad de la materia en general y ésta mide el cambio de estado en la energía interna de un cuerpo o sustancia. En los fluidos son más perceptibles las perturbaciones debidas a la temperatura y guardan una estrecha relación con la velocidad de propagación del sonido. Además de que ésta sufre cambios en la atmósfera a medida que se asciende, se representa en el sistema internacional con unidades de Kelvin. El volumen se define como la cantidad de materia que ocupa una sustancia en un espacio definido. Como los fluidos hacen lo que quieren, cuando no son contenidos, no se puede cuantificar a menos que se tenga una cierta cantidad en un espacio delimitado. Esto es muy fácil y evidente con el agua, pero con el aire se usan otras mañas para su estudio. Este tiene unidades de longitud al cubo. La densidad. Cuando medimos la cantidad de materia de un objeto sólido, basta con conocer su masa, ya que su estructura está definida y contiene dicha cantidad de masa, pero en los fluidos esto no es tan sencillo, ya que no se tiene una estructura definida y por ello se debe delimitar en ciertas cantidades. La densidad es el modo en que se determina la cantidad de masa que hay en una sustancia o fluido en un volumen definido. Matemáticamente se define como la masa sobre volumen, por lo que tiene unidades de masa sobre longitud al cubo. Finalmente llega la presión, que estáticamente se define como la fuerza ejercida sobre unidad de área, teniendo de este modo unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado. Aquí es donde comienza lo interesante. En toda la materia, ya sean sólidos o fluidos, se tendrá un estado de equilibrio siempre y cuando las fuerzas internas entre moléculas sean de la misma magnitud pero opuestas a las que se ejercen en el exterior. O más cristianamente, siempre hay una lucha entre las fuerzas internas contra las exteriores por mantener la paz. Volviendo al soñador ejemplo de tener un cubo de aire, podremos apreciar mejor el estado de equilibrio si le realizamos un corte. Al cortarlo de inmediato para cumplir lo anterior, las fuerzas internas que ahora están expuestas pasarán a ser fuerzas externas, conservando su magnitud pero actuando de forma inversa. A la intensidad de fuerzas que actúan sobre la sección de corte se le conoce como tensión. Dicha tensión puede ser tanto normal como tangencial, ya que se tiene que distribuir en todas las direcciones posibles. Para simplificarlo, consideremos una esfera en vez de un cubo y despreciemos las fuerzas de rozamiento, quedando así solo las tensiones normales en lo que llamamos el estado de tensión hidrostática. Estas tensiones aplicadas en distintas porciones de área ejercerán una presión que se aplicará con la misma magnitud en todos los puntos para mantener el equilibrio. Si ahora sumergimos esta esfera en agua, seguirá cumpliéndose lo anterior, por lo tanto, para mantener este estado, se tendrá que desplazar un volumen igual al del cuerpo sumergido y la presión aumentará a medida que éste descienda. Volviendo al aire, pasa algo similar, solo que por sus propiedades la densidad de éste varía aún más que el agua, siendo mayor cerca del suelo y disminuyendo a medida que se asciende. Lo anterior es llamado presión atmosférica y es un dato importante para cuestiones que trataremos ya más adelante. Sabiendo ya lo básico de fluidos estáticos, ya podemos comprender mejor qué es lo que pasa cuando se les agrega movimiento. Y créanme, es aquí donde de verdad se pone buena la cosa. Esto es todo por ahora, nos veremos hasta la próxima entrega, ¡aynos vídeos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!